Tan bonita Que le da celosa al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La critican Porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deporte Quiero que aparezca Y presumir a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Oh, no, 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 oh Déjame explicarte Que te quiero, oh Y no te conozco No te tengo, oh Déjame contarte Que te sueño, oh La mujer perfecta para mí Yeah, oh Oh, no Me regala Discos y sonrisas No me hace esperanza Y no elige mis camisas Quiero que aparezca Y presumirla a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Oh, no, 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 no Déjame explicarte Que te quiero, oh Yo no te conozco No te tengo, oh Déjame contarte Que te sueño, oh La mujer perfecta para mí Déjame explicarte que te quiero hoy Y no te conozco, no te tengo Déjame contarte que te sueño La mujer perfecta para mí La mujer perfecta para mí